Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios Hermanos, sean sumisos unos a otros con respeto cristiano Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia Él que es el Salvador del cuerpo Pues como la iglesia se somete a Cristo Así también las mujeres aman a sus maridos en todo Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia Él se entregó a sí mismo por ella Para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra Y para colocarla ante sí gloriosa La iglesia sin mancha ni arruga ni nada semejante Sino santa e inmaculada Así deben también los maridos amar a sus mujeres Como cuerpos suyos que son Amar a su mujer es amarse a sí mismo Pues nadie jamás ha odiado su propia carne Sino que le da alimento y calor Como Cristo hace con la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne Es este un gran misterio Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia En una palabra Que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo Y que la mujer respete al marido Dichosos los que temen al Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás dichoso, te irá bien Dichosos los que temen al Señor Tu mujer, como parra fecunda en medio de tu casa Tus hijos, como renuevos de olivo Alrededor de tu mesa Dichosos los que temen al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Dichosos los que temen al Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús decía ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza Que tomó un hombre y lo echó en su huerto Y creció hasta llegar a ser árbol En cuyas ramas anidaron las aves del cielo Y dijo también ¿Con qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer Y la mezcló con tres medidas de harina Hasta que fermentó todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!